Yo me perdí en la montaña, tan solo era pa' buscar una mandarina Le dije a un man que me lave porque parece que solo crecía en la cima Le dije que capaz que era mentira, por eso fui y le pregunté a un gurú Me dijo que me coma una manzana y que después se la comida Hasta mi crew, mi crew me dijo que anda boludo vegano Tendré que comer un poquito más sano